3.56, su promedio en este momento es exactamente de 300 Livia por la banda derecha, va atrás, contra la cerca de aire El campeón olímpico más connotado hasta el más humilde que hubiera obtenido el último lugar La recibe allá el jardinero central Un sencillo, 1.15 y 7.15 Le tira, saca un machucón, peligroso, viene del tercero, va, se la tiene, el tiro va, primera Holguín Granma Desde el Caristo García Ciego Matanza Tremenda serie Los dos de Central Venezuela Aquí en Ciego de Ávila La dejó llegar y le saca cañonazo al derecho Entran dos, se le va la pelota hacia atrás Debe ser, ¿no? Preparado el pitcher Sobre curva le tira, saca, va paso al jardín central Va corriendo, se lo llevó en claro A Fizz Va a dar el control a la cerca Está doblando el hombre por tercera Viene para la goma Para tercera va Avile En el segundo tercio Solamente empleó 32 envíos para la goma De los 43 Que utilizó Línea por primera base Se va a llevar Altyazón Oh, no se les da, la zona Se va a llevar Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Gracias.